Vídeo mensaje 3 FANS DE SAN EL DOCUMENTAL Todo empezó así Me llamo Enchuguen Bienvenidos a 20 AÑOS DE SAN Las fans sois las verdaderas protagonistas Y tras unos cuantos vídeos Y si fuera Laura Y si fuera Melita Y si fuera Jorena Y si fuera Marta Gonzi Se convirtieron en San Jurena Carlos Valeria Solís Marta Gonzi Rixi Vermel Jorena Laura Melita Y hoy en día también soy Chica Sala de Asuna Algo de San ¿Cuál es tu canción favorita En los 20 AÑOS DE SAN Y tu álbum favorito De los 20 AÑOS DE SAN Vídeo mensaje 3 FANS DE SAN Vídeo mensaje de Framir y Corredera Yo soy Framir y Corredera Soy de República Dominicana Y pertenezco al club de fans Paraíso de SAN RD Mi canción favorita Todas son mis favoritas De que cada una tiene un significado para mí Mi álbum preferido El alma al aire Y soy una fan de SANS En 20 años de SAN Hola soy Eli Soy de México Mi canción favorita es Vente al más allá Mi álbum favorito es El alma al aire Soy una fan más En 20 años de SAN Hola soy Philly Rojas Del Radio Bregat Barcelona, España Para mí Alejandro es Una persona Que me llenó el alma Y el corazón hace 20 años Que lo sigo día a día Que ha sido mi compañero Mi cómpus en mi medicina Ha sido con la persona Que he compartido Muchos buenos momentos De mi vida Aunque él está allí Ausente Pero está allí también Gracias Alejandro 20 años Y 20 más Y 20 más Te quiero Hola soy Amy Gómez De República Dominicana Y pertenezco al club de fans Paraíso de SAN RD Mis acciones favoritas Son muchas Pero puedo mencionar No es lo mismo Lo ves Para quien me quiera Él es mío Mis álbumes favoritas Son Alejandro Sán Tres y más Soy una fan De Alejandro Sán De los 20 años De San Un audazón De República Dominicana Hola gente Paraíso Soy Isabel Monte República Dominicana Pertenezco paraíso De San RD Mi canción favorita De Alejandro Sán Son todos Porque con cada uno De él Yo tengo una experiencia De mi vida Mi álbum favorito Es Alejandro Sán Tres Soy una fan De Alejandro Sán En 20 años De San Te quiero Alejandro Bye Alejandro Sán Siempre es de noche Y mi disco favorito Es El más Soy una fan De San En 20 años De San Soy Shirley De Bolivia Mi canción favorita Es A la primera persona Y mi álbum favorito Es Paraíso Express Soy una fan De San Para 20 años De San Alejandro Gracias por tu concierto En Bolivia Estoy endeudada Con la vida Por haber visto Mi idea De Paraíso Hola Soy Isabel Quillones Soy de la República Dominicana Pertenezco Al fan Cruz de Alejandro De Paraíso De San CD Mi canción favorita De Alejandro Es Tiempo es de noche Y mi álbum favorito Es El más De los flores Soy una fan De San Y los de De años Hola ¿Qué tal? Yo soy Dengia Yara Soy de la República Dominicana Mis canciones favoritas Son Noves Siempre es de noche Mi soledad Y yo El álbum Que más me gustó Fue El Entribuyo Un plug Puesto que recopila Muchas canciones Bonitas Soy del grupo Paraíso de San RD Y soy una fan De Alejandro San En 20 años Chao Hola Mi nombre es Carla Soy del grupo De fans De Paraíso de San De República Dominicana Mi canción favorita Es Y Señoras De Los Ángeles Y mi álbum favorito Paraíso Express Soy la fan De San Super fan Soy Alejandra Andrade Escort Del fan Club Oficial Viviendo Deprisa De Alejandro Sanz En Ecuador En estos 20 años De San Mi canción favorita Es Quiero morir en tu veneno Y mi álbum favorito Es Más Hola Soy Sabrina De Buenos Aires El tema Que más me gusta De Alejandro Qué difícil Creo que todos los temas Resumen O nos remiten En algún punto A distintas situaciones Que nos han tocado vivir Es difícil elegir un tema Creo que Siempre es de noches El tema que más me gusta Es mi canción favorita De Alejandro Y el álbum Era lo mismo 20 años de time For your time Hola Hola Soy Mariel Somos de Madrid Nanoli Mi canción favorita De Alejandro Sanz Es la que da nombre A nuestro club Siempre es de noche Pepe Guilla Y nuestro disco favorito Sin duda es El tren De los momentos Te queremos Alejandro Sanz Muchos besos Hola Mi nombre es Julieta De la orden sancero Buenos Aires Argentina Mi tema favorito es Si tú me miras Y Mi CD favorito es Si tú me miras Hola Soy Valeria Solí De la orden sancero De Buenos Aires Argentina Mi canción favorita Es Si hay Dios Y Mi disco favorito El alma al aire Hola Soy Eli De la orden sancero De Buenos Aires Argentina Mi canción favorita Es Cuando nadie me ve Y mi disco favorito Es Paraíso Express Hola Soy Prixi Vermeo De Guayaquil, Ecuador Soy del club de la esencia De Sanz Internacional Y bueno Mi tema favorito De Alejandro Sanz De estos 20 años De Sanz Definitivamente es Ese último momento Y mi álbum favorito De los 20 años de Sanz Es el disco Más Rey Milagro Soy de Lima, Perú Y del fans club Parádez, Buenos Aires, Perú En estos 20 años de Sanz Mi canción favorita Es Para que te quieras Y mi álbum favorito Es Alejandro Sanz 3 Sanz De las famosas Soy mi alita Del club de Alicante Mi canción favorita Es Si si fuera ella Y mi álbum favorito Es Más Hola, mi nombre es Chiorela Soy de Lima, Perú Mi canción favorita Es Aquello que me diste Y el disco favorito Es No es lo mismo Gracias Estoy muy mal de la garganta Van a exculpar Les mando un beso grande Un abrazo Y mucha suerte con el proyecto Soy Carla Vivo en Buenos Aires, Argentina Mi canción favorita La fuerza del corazón Y el álbum Todos Pero me quedo Con más Besos Me llamo Marta Soy de España Mi canción favorita De estos 20 años Es A golpes contra el calendario Mi álbum favorito El alma al aire Soy una fan de Sanz En 20 años de Sanz Podríamos seguir con muchos más videomensajes ¿Cuál es tu frase favorita de Alejandro en estos 20 años de Sanz? Pero terminaremos este homenaje Con algunos de tus inmortalizados recuerdos con Sanz Un saludo ¡Sanz Un saludo! Un saludo! ¡Sanz Un saludo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Salud. Alejandro es amor. Gracias. 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 Gracias.